Hablando de agarrar de las nalgas, a nosotros nos están agarrando de los huevos desde YouTube porque piensa quitar la posibilidad de que los creadores elijan dónde salen los anuncios. Sí. Eso es putada, ¿eh? Es putadón. Si YouTube ahora mismo prohíbe la... O sea, bueno, ellos llevan los anuncios. Bueno, no sé si sabéis, pero si dejáis un vídeo en oculto, en privado, un buen tiempo, y duran más de ocho minutos, el propio YouTube pone los anuncios en los espacios del vídeo. Es decir, los momentos del vídeo donde haya un silencio o lo que sea, como para no molestar al espectador. Pero ¿qué pasa? Que a veces, si es un vídeo, por ejemplo, muy editado y muy recortado, muy al grano, no existe eso y a lo mejor pone dos anuncios. Entonces, si van a utilizar esa misma inteligencia artificial o algoritmo para poner los anuncios, estamos jodidos. Pero jodidos. En la mierda. Pues yo, por ejemplo, los vídeos los hago súper refinaditos. No tengo momentos de pausa en los vídeos. Van al grano. Wait, ¿de verdad hay alguien aparte de Perico que espera ganar dinero con YouTube en 2023? Bueno… Yo estoy haciendo mucho esto. El puto Darker con un millón de vistas de la raja con el canal secundario, sin subir un solo vídeo, ¿eh? Nosotros cuando pongamos… Es que vaya plataforma de mierda, tío. Dios, no lo aguanto. Nosotros cuando pongamos un timer de dos minutos y cada dos minutos en el podcast nos quedemos callados cinco segundos. ¡Qué mierda de gente, tío! Es un día horrible. Igualmente, igualmente, yo creo que así habría menos anuncios de los que ya hay. No, fuera coña. Sí, bueno, pero fuera coña. Después de cada tema nos quedamos callados cinco segundos para que haya un anuncio y así. Bueno, pero Darker y te entiendo, ¿eh? Me he puesto un mes, un mes, a subir vídeo diario al canal secundario y ya tiene las mismas visitas en los últimos treinta días que el principal. ¡Hombre, hombre! Es una puta mierda, YouTube. Sin editar un solo vídeo. Es una mierda. Yo se lo dije a mi editor, a Engie. Tú no edites. ¿Para qué vas a pasar el trabajo? Tú descárgate todo lo que encuentres. Si hay algún silencio o algo con copyright, quítalo, obviamente. Pero ¿para qué vas a editar? Esto no se premia. ¿Y si salta una vez el copy y lo puedes hasta quitar desde YouTube? O sea que… ¿Dijo editora? No, dijo editor a Engie. Ah. ¿Cómo? Engie es mejor que Robras, pero no estoy preparado para esta conversación. Robras es Sophie de My Kingdom y Engie antes era Bochy, pero ahora es Castoria de Fate. Mejoró. Pero no me dijiste que yo era Castoria, Darker. Todos sois Castoria. También Hoxie es Castoria. No, tú eres Castoria Alter. Buah, cómo les encantaría. ¿Y cómo meteríamos de cuartos a una Castoria Alter? Buah, yo sí que te la metía de si fuera es Castoria Alter. ¿Qué? ¿Y si no? Si no, también. Joder, cómo me gusta Castoria, el personaje mejor escrito de la franquicia. Bueno, 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 bueno. Sin mucho a decir. Pero bueno, a ver… Hasta que Muramierda le robó su pick. Tengo muchas ganas de llegar a ese momento solo para ver por qué dices eso. Y a ver si se me cae el Muramasa o no, porque me gusta mucho. Qué asco. Todo para darle fanservice a los fans de Steve Odrio. Todo para darle fanservice a esa gente. Pero el Muramasa de Shimousa está guay. Sí, supongo. ¿Te terminaste Shimousa? Sí. Sí, 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 me lo terminé. Está guay, está guay, está guay. Bueno. Tiene sus cosas. Un par de momentos destacables, sí. Y el principio de los beltunos es mucho más épico si has leído Shimousa. Sí, sí, es verdad. Porque aparece Musashi y tal. Está guapo. Sí. De las pocas pseudos que vale la pena. Bueno, ya fue, ya fue. Que nos ponemos a hablar de fail y el chat empieza a llorar. Pasemos al siguiente tema. Bueno, hemos hablado 40 minutos de One Piece. No se puede hablar un minuto de Fate. No. Se pican, se pican. Ya pican con Fate. Bueno, también lo dicen con One Piece. Realmente lo dicen con cualquier cosa. No, pero también te digo una cosa. Es que Fate es lo que más tiempo le hemos dedicado fuera a coñas en plan frikis de mierda. Os recuerdo que hicimos una hora y media de especial de Fate sin contexto. Yo no quiero hablar de Fate. Luego recuerdo cómo es la comunidad. Nada, olvídate. Sí. Gracias. 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 Gracias.